bueno amigos primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pro ser chileno el día de hoy les traigo un vídeo que trata sobre una de las armas más efectivas que se han visto en la guerra entre rusia y ucrania estamos hablando del misil antibuque rk 360 mc neptune espero que les guste el misil neptune que se ha hecho popular últimamente por los ataques a dos poderosos buques de la armada rusa estos son el crucero lanzamisiles box va atacado y hundido el 13 de abril del año 2022 y la fragata admiral makarov atacada el 6 de mayo se desconoce si ésta solo fue averiada o fue hundida al ser esta noticia tan reciente del crucero box va podemos decir que tuvo dos etapas en su vida operativa la primera como crucero slava siendo la primera unidad del proyecto 1164 atlant dándole nombre a esta clase de buque tenía un desplazamiento de 12.400 toneladas a plena carga siendo construido entre fines de los años 70 y principios de los 80 entrando en servicio en la marina soviética en 1982 la segunda etapa de su vida operacional fue tras la modernización que se dio entre el año 1990 y el año 2000 donde sería rebautizado como crucero mox va por otro lado la fragata admiral makarov era una fragata de la clase admirante grigorovich la que había entrado en servicio en diciembre del año 2017 tenía un desplazamiento de 4035 toneladas a plena carga ahora amigos vamos a analizar el misil neptune lo primero que tenemos que saber es que el neptune es una evolución del misil antibuque soviético kh-35 este último misil tuvo su desarrollo inicial en 1977 recibiendo la aprobación en 1984 era la respuesta soviética a los misiles occidentales exocet otomat y harpoon los lanzamientos de validación de este misil comenzaron en 1985 estando disponible en 1992 principalmente para clientes de exportación siendo el primero de ellos la marina de la india en el año 1994 el kh-35 recién entraría en servicio operativo la armada rusa en el año 2003 se ha producido en varias variantes pero las principales son tres el kh-35e que es la variante de exportación con un alcance de 130 kilómetros el kh-35 que es la versión de la marina rusa con el mismo alcance y la más reciente el misil kh-35 u operativo desde el año 2015 este tiene un alcance mucho mayor a los demás de 260 kilómetros todas las versiones tienen una cabeza de guerra de 145 kilogramos como vimos el neptune es la variante ucraniana del misil kh-35 el neptune fue desarrollado por launch de zinc bureau para ser utilizado desde plataformas navales aéreas y terrestres tiene un alcance de 280 kilómetros estando en servicio en la armada de ucrania desde el año 2021 se diferencia de las versiones rusas por tener un mayor alcance y una electrónica mucho más sofisticada en el caso particular del sistema de lanzamientos que ha sido utilizado para los ataques contra los buques rusos se ha tratado de la versión de batería costera algo similar a lo efectuado por los argentinos en la guerra de las malvinas con la instalación de tiro berreta donde se instaló un lanzador de misil mm-38 exocet que correspondían a la dotación del destructor arasegui siendo atacado con estos misiles el destructor británico hms glamour a can el que fue dañado pero no hundido de hecho curiosamente este destructor terminaría sus días en chile siendo transferido a nuestro país el año 1986 y designado por la armada como dlg 14 almirante la torre bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre los neptune espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera y y y y y y y